Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kirsi de la Rosa y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer estas diademas estilo español, media capota. Empecemos, lo primero que vamos a necesitar es un fieltro, puede ser de este que viene tamaño carta o uno entero. Y vamos a cortar dos tiras, cada una de estas va a medir, esta mide 5.5 cm de ancho y de largo mide 30. Esta medida le puede servir a una niña de 5 años en adelante, pero si es para una bebé más pequeña, tiene que entonces medir el contorno que mide la cabeza de oreja a oreja. Teniendo estas dos piezas, vamos a redondear las esquinas. Y ya luego pues vamos a buscar una tela del color que deseemos y vamos a marcar y a recortar dejando aproximadamente un centímetro y medio de cada extremo. Debe quedar algo así. Y esto lo vamos a pegar. También si deseas, puedes coserlo por las orillas, a mano o a máquina, como desees. Yo le he puesto silicón por las orillas y por el centro. Pegamos y ahora vamos a proceder a pegar las orillas. Estas van pegadas hacia adentro. Juntamos silicón y pegamos. Por aquí por las orillas que puedes coser si deseas. Y ya en los extremos, pues vas a ir pegando. De tal manera que vaya quedando en la misma orilla, como haciendo pliegos. Y vas a ir agarrando un momento porque el silicón frío tarda en secar. Entonces también te puedes ayudar con algo que pese para que no se levante mientras sigue pegando los demás. Bien, ya aquí está pegado, se nos ha manchado un poquito. Así que te recomiendo que si tu tela es muy fina como la mía, pues la ponga doble o simplemente le ponga silicón en las orillas. Aquí vamos a buscar ahora un encaje y vamos a pegarlo. Juntamos silicón líquido, que también esto lo puedes coser. Vamos a rucharlo, si quieres lo pones así con máquina o a mano. Los rucha primero y después lo pega. O si quieres, pues pega simplemente así recto. O lo vas ruchando después que lo pegue. Es muy fácil de esta manera. Simplemente voy haciendo como pliegos, voy arrastrando, como pellizcando un poquito la tela y acercándola hacia un lado. Ahí se van formando unos pliegos y ya mi encaje va a quedar ruchadito. Así es que no va quedando, miren que lindo se aprecia. Y vamos a hacer esto por todo el contorno. Aquí ya la tenemos completita y esto no se va a ver porque lo vamos a tapar aquí con la otra parte que tenemos por ahí. Esto aquí tampoco casi se va a ver porque lo vamos a cubrir. Vamos a buscar ahora más encajes, perlas, piedras, tierra, todo lo que tú desees para decorar. Y vas a ir como jugando con los materiales. Vas a ir acomodando de la forma que tú desees para ver cómo te queda mejor. Puedes poner uno encima del otro, uno al lado, uno arriba. Vas quitando y vas viendo la forma que más te guste. Yo creo que lo voy a dejar así, de esta manera. Con estas flores en el centro y esto encaje finito en las orillas. Así que cuando ya tú tengas el que más te guste, pues simplemente procedes a pegar o a coser. Voy a empezar pegando este encaje que es fino en las orillas. Y corto con un poquito más hasta donde llegue. Este pedecito que sobra, pues lo vamos a pegar hacia atrás, hacia abajo. Y lo vamos a cubrir con el encaje que tenemos por debajo. Así está. Hacemos lo mismo del otro lado y vamos a pegar al frente. Aquí está. Ahora esta cinta de flores, esta tira de flores, la voy a pegar en el cinto. Vamos a untar silicón líquido en cada uno de los pétalos de nuestra flor y también en el centro. Ya que está con silicón completito, pues procedemos a pegar. Me gusta más con silicón líquido porque esto se seca y no deja mancha. Con el silicón caliente sí, a veces sí, quedan como empegotados o en medio blanco. Entonces es preferible si lo vas a pegar que uses silicón líquido. Ahora en el centro de cada flor voy a pegarles estas piedras. Tú puedes utilizar la aplicación que desees. Puedes utilizar aquí perlas, media perla o yo voy a utilizar estas perlas plateadas. Que también puedes utilizarla en el color que desees. Y así es como va quedando. También después que está así, tú puedes agregarle algunos otros detalles. Aquí tengo esta tira de medias perlas que se vería bastante bien ahí. También estas que son un poquito más grandes, que también se ven bien. Pero yo voy a decidir dejarlo así porque la quiero sencilla. Ahora vamos a buscar una bandita, un elástico para pegarla atrás. Esta, como el amarillo es muy diferente, prefiero pegarle esta negra. Esta mide aproximadamente 20 centímetros de largo. Y vamos a pegarla, aproximadamente pegamos uno o un centímetro y medio. Para que quede bien sujetita y no se vaya a despegar. Te decía que esto le sirve a una niña desde los 5 años hasta más. 6, 7, 8, 9, 10, 11. También depende del tamaño de la cabeza. Ahora que pegamos el elástico, pues procedemos a pegar nuestra otra parte de fieltro. Pero lo vamos a ir haciendo por parte. Empezamos primero aquí en esta orilla. Ya luego vamos a ir pegando al centro. Sin llegar al final. Y mientras yo voy pegando aquí esto, pues si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Dándole las letras rojas allá abajo que dicen suscribirse. Es gratis. Además te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Aquí encontrarás diferentes manualidades, tanto como accesorios para el pelo, manualidades para el hogar, para decorar, para regalar y un sin número de ideas que te van a encantar. Así que vamos, únete a esta familia que cada día crece y crece. Y continuamos. Miren, llegamos aquí al final. Pues lo que vamos a hacer ahora es a pegar aquí. Aquí en este paso, si quieres, puede medírsela a la persona que se la vas a hacer para ver si tiene que cortar el elástico o si lo puedes dejar así. Entonces primero ponemos silicón, pegamos el elástico, agarramos un poquito con algo para que no te vayas a quemar y pues ya entonces pegamos el resto del filtro que queda. Yo aquí estoy utilizando silicón caliente porque seca más rápido, entonces si utilizaría el frío tendría que ponerle algún libro pesado para que seque bien y el encaje quede aplastadito. Y ya casi está lista, miren que chulo. La forma ideal en que se ve o que esté perfecta es que se pare así de esta manera. Ahora vamos a buscar una cinta, esta mide 4 centímetros de ancho y 47 centímetros de largo. Con esta cinta vamos a hacer un lazo. Yo lo voy a hacer marcando primero el centro, doblando aquí, cruzando las puntas y ya el centro lo llevo al centro de este cruce. Y aquí con hilo y aguja pues procedo a coser en zig zag y ya entonces voy a ruchar a darle varias vueltas con el mismo hilo. Para asegurarlo bien y voy a terminar de darle varias puertas y a cerrarlo con un nudo. Este es un lazo simple pero tú puedes hacer el lazo que tú desees. Yo lo voy a hacer un solo que también puedes pegarles dos o tres. Y también este lazo es opcional, si quieres ya puedes dejarla como está, que se ve bastante bien. A nuestro lazo vamos a cortarle en diagonal un piquito y vamos a quemarlo para que no se deshilache. También aquí en el centro pues vamos a tapar este hilo con una cinta mucho más finita. Esta cinta mide aproximadamente un centímetro. Si tienes una un poquito más ancha pues puedes simplemente doblarla. O puedes tapar con lo que tú desees. Aquí también quemamos y volvemos a pegar. Y ya está listo nuestro lazo. Si quieres puedes pegarlo así tal cual. O puedes adornarlo con unas cuantas piedras como yo voy a hacer. Le voy a pegar esta aquí en el centro. Y también le he pegado otras tres en la parte de abajo. Entonces ahora vamos a pegar nuestros lazos en uno de los extremos. Miren qué lindo se ve. Vamos a asegurar un poquito más pegándolo también aquí en las orillas. Y del otro lado también hacemos lo mismo. Y ahora sí ya está lista nuestra media capota. Nuestra diadema estilo español. Miren qué linda se ve. De verdad que si te ha gustado regálame un like. Es una prenda ideal para ponerle en la cabeza a nuestras niñas y se van a ver bastante bellas y elegantes. Miren qué chula se ve. Aquí tengo otra que hicimos en azul. Y miren la diferencia. Esta también es sencilla pero esta tiene un encaje en el centro debajo de las flores. Tiene las piedras azules y el encaje de las orillas es más fino. Miren aquí también tiene una venda elástica en vez de un elástico normal. Sino que tiene una del mismo color. Y así está. Miren qué linda. Este lazo tiene piedras y el otro no. ¿Cuál te gustó más? ¿La amarilla o la azul? Escríbeme ahí. Comenta en los comentarios. A mí de verdad que me gusta más. Bueno me gustan ambas. Me gusta el azul pero también me gusta el lazo que tiene la amarilla. De verdad que están las dos muy bellas, hermosas y preciosas. Y así es como se ven. Estas diademas las puedes usar con el pelo recogido, con el pelo suerto, con el pelo rizado, con el pelo afro, con el pelo lacio. Y es ideal que la combines con la prenda que te vayas a poner. O sea con el vestido. Si vas a hacer un vestido rojo pues puedes hacerla roja. Aunque también ya puedes utilizarla y combinarla con los colores que tú desees. Ya tú eliges cómo ponerla. Así que miren cómo se ve. También puedes hacerla más pequeña para una bebé y esa sesión de foto quedaría espectacular. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like, compartir con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.